Oh, señor D, de hermosa curvata, estábamos discutiendo sobre la vigilancia de esta ciudad, dígame, ¿qué opina? Tenemos muchos problemas en esta ciudad, no nos inquietan los fantasios, déme los dados, voy a tirar. ¿En verdad, eso qué? Lo buscan por allá, señor. Oh, disculpa, ahora voy. Está bien. Nadie hablará oficialmente. Oh, señoría, bonito traje. No hay comentarios. Bien, ¿qué ocurre? Señor Unanol, destruyendo archivos de Químico Saxis. Yo que la vigilancia. Estamos por los rastros. ¿Por qué no me avisaron? ¿Quién está a cargo? Eccord, señor. Vaya con ese. Bien, vámonos. Oh, perdón. Señor Gordón. Ven. Señor Gordón. Vaya. Espera, la sala, el comedor, el arsenal. Linda, mira esto. ¿Quién es ese Bruce? Da dinero para causas humanitarias y colecciona estos artefactos. Tal vez la caridad que hace solamente disfraza a su perversión. Sí, parece que tiene delirio de persecución. Todo esto debe valer una fortuna. Debe ser el hombre más acaudalado de Norteamérica. Mire ese artefacto. Debe ser el rey de los Mau Mau de África. Oye, ¿de dónde crees que venga eso? No tengo idea. ¿De Japón? ¿Cómo lo sabes? Lo compré en Japón. ¿Quién eres? Lo siento, Bruce Wayne. Alexander Knox. Hola. Me gustó tu historia. La leí, es excelente. Gracias. ¿Y la entendiste? Vicky Bale. Hola. Bruce Wayne. ¿Estás seguro? Sí, lo estoy. Vi tus fotografías sobre la guerra, son excelentes. Bien. ¿Tienes ojo fotográfico? No solamente uno, son los dos. Fabulosa casa. Me gustaría algún día poder fotografiarla. Señor, claro. Necesitamos abrir más cajas de champaña. ¿Lo aprueba? Sí, claro. Adelante, abran... ¿Cuántas? ¿Seis? ¿Seis? Sí, sí. Sí, sí, seis. Bueno. Bien. Seis, que sean seis. Gracias. Por cierto, ¿se quedará en Ciudad Gótica? Me gustaría, me intrigan las historias de murciélagos. Ah, claro. Lo de Batman. Sí. Será un asunto fácil después de la guerra, ¿no es así? ¿Y qué hace para vivir? Bueno, yo... Señor, el comisionado tuvo que irse. Ah, bien, gracias. Fue algo muy inesperado, señor. ¿Me disculpen? Creo que tal vez por aquí, señor. Sí. Ah, Alfred, hace falta más vino y que al señor Daly le den una copia del menú. ¿Sí? Ah, y... Dale a Knox un trago, ¿no? Ay, gracias, fue un placer. Eso creo. ¿Sabes lo que ocurre? Son muy poderosos. Mira ese espejo. Tal vez es un vampiro. Gracias. Gracias.